Buenos días para hablar esta mañana sobre un cáncer de altísima prevalencia en nuestro país y ya está cerca del verano. Cuando les diga, ustedes se van a dar cuenta por qué el cáncer de piel y la exposición solar muere un uruguayo cada tres días a raíz justamente del cáncer de piel. Y uno de los factores de riesgo justamente es en esta época, ahora que se viene el verano y las ida a la playa a tomar sol, justamente es ese. Y para ello hemos convocado a una experta, a la doctora Mariela Álvarez, dermatóloga naturalmente. Ella es la directora de Oncología Pediátrica del Pereira Rosel. Doctora, un placer. Un placer estar acá. Muy buenos días. Mariela, qué números fuertes, ¿no? ¿Qué prevalencia alta tiene el cáncer de piel en nuestro país? Altísima. Realmente, a nivel de la región, es un país que tiene las tasas más altas. Ah, mirá. Sobre todo incidencia del melanoma maligno, que es dentro del espectro de los cánceres de piel el que tiene mayor potencial de malignidad y mayor probabilidad de muerte en corto plazo. O sea que este dato de que tenemos una de las tasas más altas es preocupante. Y sé que hace muy pocas horas la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la cátedra de dermatología que tú integrás y la sociedad de dermatología lanzaron una campaña. Exactamente. Todos los dermatólogos, digamos, estamos unidos tratando año a año y con más fuerza porque realmente las cifras de incidencia siguen creciendo a nivel mundial del cáncer de piel y, bueno, sobre todo nos preocupa el melanoma maligno porque, como te decía, en poco tiempo aumenta mucho la probabilidad de mortalidad, ¿no? Entonces, es muy necesario hacer un diagnóstico precoz de esta lesión. Solamente el diagnóstico precoz o temprano nos garantiza un 95 o 99% de curación. Entonces, estamos todos unidos tratando de concientizar, de generar acciones educativas sobre hábitos saludables de exposición solar. Y más en esta época, Mariela, cuando ya estamos prácticamente en verano, con altísimas temperaturas. Ahora, yo tengo la sensación de que la población no ha tomado conciencia porque lo ves tú, lo veo yo, lo ve toda la teleaudiencia. Al mediodía, por ejemplo, un horario absolutamente prohibido. Inadecuado. Las playas están repletas, desbordantes. Y eso se debe claramente, yo te diría que a dos cosas. Una es que el bronceado sigue siendo quizás algo que puede aparecer de belleza, relacionarse a la belleza, relacionarse a la salud. Y hoy en día sabemos que para que una piel se broncee, se necesita un grado de intensidad o de absorción de radiación ultravioleta que genera un daño y ese daño va a disparar el aumento de pigmentación de la piel, que es la barrera natural de protección de la piel. O sea, que bronceado, si ocurre, es porque hubo daño. Sí, sí. Entonces, esa es una de las causas. La otra causa es que, bueno, las vacaciones son cada vez más cortas y queremos o quieren tomarse todo el sol en un día. En un día, en una semana, en diez días. Exactamente. Entonces, una de las, vamos a decir, de los puntos que debemos educar y transmitir es no buscar la quemadura solar o broncearse en corto tiempo, sobre todo en las pieles claras. La quemadura solar es de alto riesgo para cáncer de piel. Pieles claras, ojos claros, ¿no? Exactamente. Eso predispone más todavía. Son factores de riesgo genéticos. O sea, en el cáncer incide la genética y lo ambiental. Dentro de la genética, por supuesto, las pieles más sensibles son las pieles blancas, rubios, de ojos claros y pelirrojos. No tienen casi protección para el sol. O sea, son pieles muy fotosensibles. O sea, que poca cantidad o la misma radiación que pueden recibir en una piel clara y en una piel más oscura puede generar un daño diferente de la piel. Mariela, y especial cuidado, estamos hablando de toda la población, con los niños. Por supuesto. Los niños y los adolescentes, digamos, a la vida del adulto joven, es en el periodo de vida donde se recibe la mayor, hasta un 80% de la radiación que se va a recibir en el resto de la vida. ¿Por qué? Porque justamente están más expuestos al aire libre, ¿verdad? Y acá tenemos que también decir que es muy importante las actividades educativas de salud pública. Porque tenemos este problema que en muchos lugares educativos, todas las actividades deportivas y el aire libre, un poco por cuestiones operativas, son en horarios de alta intensidad radiación ultravioleta. Cierto, cierto lo que tú decís. Por ejemplo, los bebés hasta los seis meses, absolutamente prohibido la concurrencia a la playa o a cualquier otro lugar a exponerse al sol. Exactamente, se habla de contraindicación. Contraindicación. Un bebés hasta los seis meses, ojo, que eso varía, dicen hasta el año y hasta los dos años. ¿Incluso hasta el año o a los dos? Sí, no debe ser expuesto directamente a la radiación ultravioleta, o sea, al sol. Mirá, mirá. Sí, se debe buscar, por supuesto, evitar las horas de mayor intensidad, que hablamos de 11 a 16, pero sabemos que en la mañana el sol, la intensidad es alta a toda hora. Entonces, en esos horarios no pueden estar expuestos al sol. Y después de esos horarios, y después que cumplan el año o los dos años, con protección muy especial esos niños. Sí, muy especial, priorizando la protección física, o sea, la barrera física que la da sobre todo la ropa. La ropa. La ropa es el mejor protector solar, sobre todo, bueno, para que haya, por supuesto, que se pueda disfrutar, disfrutar, tener calidad en ese disfrute. Tiene que ser ropa adecuada, ropa de licra, ropa con protección ultravioleta, ropa liviana. Bien. ¿Sí? ¿Gorros? Usar la remerita, el gorro de ala ancha que protege el cuello y las, no olvidarse los pabellones auriculares, las orejitas a los niños que se llegan a ampollar, ¿está? Y los lentes son muy importantes con protección ultravioleta de amplio espectro porque el sol también va a dañar el ojo, va a generar la catarata. Sé de muchos padres que dicen, no, estéticamente no le queda bien a mi niño, a mi hijo, usar lentes de sol, lentes oscuros. Pero acá está primero la salud, Mariela. Por supuesto, lo mismo que la ropa, yo les digo, bueno, los 10 primeros años en general el niño no se queja, o sea, acata lo que la mamá o el papá le diga o le ponga. Entonces, protegerlos muchos a esa edad, porque después a la adolescencia ya sabemos que es más difícil. Pero generarle los hábitos saludables, que se pongan el protector, que tampoco debe faltar, pero bueno, minimizarlo a áreas que queden expuestas. ¿Protector 30, 50? 50, lo ideal es el factor 50 porque es el de máxima protección y en los niños que usen vehículos adecuados para niños, porque son más resistentes al agua, son hipoalergénicos. Entonces, en los niños por algo están formulados los protectores solares especialmente para uso en niños. Perfecto. Doctora Mariela Álvarez, un millón de gracias. Bueno, es un placer estar acá. Y la teleaudiencia te está agradeciendo. Y muchos papás y muchas mamás también te están agradeciendo porque les diste las pautas a seguir durante el verano, con los pequeños y ellos mismos. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias y por favor recordar la consulta anual con el dermatólogo en niños y adultos y el control de lunares. Les quedó muy claro, consulta anual con el dermatólogo en niños y adultos. Nosotros nos vamos a la pausa y continúa Desayunos Informales.